No oí. Bro, mi puta la plastilina, bro. Elias ¿qué estás haciendo? Te recomiendo calentar un poco, chicos. Oh, está calentando, mira, mira, mira como calienta. Ah. Venga, ese culo, ese culo en palma. Los hombres no hacen cardio. Chicos, calentad un poquito, porque os he traído un sitio especial. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Levanta los brazos Vale, ahora sentadilla hacia atrás Y ponemos el reto de likes Una, dos y tres El reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse Tienen que dejar su me gusta Y tienen que comentar músculos de acero Pues chicas, ya me he escuchado la like He comentado músculos de acero Mira, mira, he agarrado del paquete a ideas Que comenten si alguno ha ido al gimnasio O alguna, alguna vez Yo voy A lo mejor tenemos suscriptores que están mamadísimos Yo voy, yo voy Mira, mira, esto me gusta Mira, mira, mira Oye, estamos en el Inga Gym Tú sabes, tú sabes lo que hace Yo sé, yo sé cómo se hace esto Mira, yo sé hacerlo bien Mira, mira, mira ¿Cómo lo harías? Mira, es así ¿Así? Mira, eh ¿Puedo, puedo? Dame un momento Es que hace tiempo que no lo hago Lo hace bien ¿Qué le pasa? No sé Mira, chicos Mira, chicos Mira, una bolsita Lo pongo a máxima potencia Vale, Pankri, Pankri Dale a máxima potencia a mí Vale, eh Le doy Ahí está Vamos Vamos Elia está bien Sí, sí Es que no he calentado las pantornillas Mira, mira Voy a hacer dominadas Mira, mira Tu, 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 tu Mira, mira ¡Woooh! Mira, Pankri, soy un calisterico de esos Mira, mira, mira Me he quedado atorado Espera, espera, espera Mira, Lancho, mira, mira Mira, calisteria, mi vida El gimnasio Mira, uno, mira ¡Uoooh! ¡Uno! Entra a la policía y yo ¡Woooh! Mira, mira, mira ¡Qué mamadísimo! ¡Aaah! ¡Tres! ¡Vámonos, Diego! ¡Vámonos, Diego! ¡Cuatro! ¡Vámonos! ¡Qué bueno que soy, tío! ¡Qué bueno que soy! Oye, tenemos ahí un espejo A ver, estamos cuadrados, chicos Mira, mira, mira Y mira, y mira Y lo que has dado Mira, mira, mira Mira cómo levanta ¡Aaah! Dios ¡Aaah! Está mamado este hombre, eh Está mamado Traelo, traelo Ven aquí Ayúdame, ayúdame A levantarlo en la En la, en la, esto En la camilla Está mamado, eh Aquí, aquí Vamos a ver El man, tío Que puedo, puedo, eh Yo creo que puedo con dos, eh Uno en cada brazo Uno en cada brazo, eh Yo creo que también A ver, a ver, a ver Bueno, o sea, te vas a poner aquí Vas a hacer, eh Pecho Vale, colocadme una en cada lado Lo que tenéis que hacer Es ir al gimnasio Y coger la pesa más gorda que veáis Y agarrarla con las dos manos Agachándoos del todo Claro Lo vais a conseguir, chicos Y ahora la otra ¡Dámela! ¿La tienes? Lo vais a hacer como elías Venga, vamos Creo que se ha partido Se ha partido el hombro Hombre, ha sonado un poquito de crack, eh Se lo ha partido, tío Se lo ha partido Creo, eh Nacho Creo que debiéramos de ir a otro sitio, eh Elías ¿Estás para jugar un partido de baloncesto? Buah, el baloncesto es mi pasión Ya está Espera Pero me gustaría hacer algo Aunque, también te digo Que por el simple hecho de ser morenito Estoy un poco cansado de que deis por eso Que sé jugar bien al básquet Hombre, pero jugar seguro que sabes O sea, algo 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 sabrás Sí, un momento ¿Qué vas a hacer? Mira, tú pones Mira, tú pones Mira, tú pones Pones ¿Cuántos kilos te pongo? Es que me lo hay que sacar Ah, vale ¿Ya lo sacaste? Ponme, sí Ponme ahí Buah, pues esto va a ser complicado Esto, esto no se puede Esto, esto no se puede Es que es un agujerito muy pequeño, eh A ver A ver, no es pequeño Es estándar Eso te va a decir, ¿no? No, no se puede Pero mira, podemos jugar como los antiguos Cuidado, cuidado, cuidado Con la antigua Galicia Cuidado, cuidado Mira, Pankini, mira, mira Toma, levanto los huevos Cuidado Espérate Toma Toma Ya, vale, enchufale, enchufale Ya sabéis, chicos Cuando vayáis al gimnasio Tenéis que hacer esto Eso, lanzadlo a personas Sí, porque en verdad no pesan O sea, son de gomas Espérate, espérate Voy a tirar Voy a agarrar un par de pesas Voy a agarrar un par de pesas Dale, Nacho Le doy Vale, y ahora Mira, 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 mira Vamos a por la pesa dorada También esta Creo que lo hemos matado Oye, Nacho Pero yo quiero jugar al baloncesto Sí, vámonos Venga, chicos Vamos a la pista de baloncesto Arrastrale, arrastrale por el suelo Escúperle Unos momentos después Chicos, os reto a un partido de baloncesto Oye, ¿por qué me duele tanto la cabeza? Eh, no, 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 no sé Pero ¿Y dónde he dormido? Eh, no, no he dormido ¿Dónde he dormido? No he dormido, Elías Te hago un placaje Mira, mira Mira cómo juego Vale, vale Vamos, Elías Vamos a meterla Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué os ponéis contra? Pásamela, pásamela Mira, 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 mira Se me ha ido para atrás Quita, 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 quita No, se va Nacho solo ¿Qué haces? Lo ha tirado para atrás Lo ha tirado para atrás Quita Pásamela, pásamela Estoy solo Es mía Quítate que estoy solo No, digo que estoy desmarcado Claro, Nacho No se refiere Nacho Ahí está Vámonos Vámonos Me voy Mirad, mirad Mirad cómo me interno Mirad cómo me interno Mirad cómo me interno A mí me internaron también No, me refiero En el área Quita 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 Mira, le ha hecho Cómo salta por encima ¿Qué hace? A ver, Elías, suéltala ¿Qué pasa si la suelta? Porque... Para, para, para ¿Qué hace? Samba Y ahora os haré mi super truco Oh no ¿Qué va a hacer? Mira, 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 mira ¿La mete? Yo creo que si la sueltas Tiene que salir Oigo Casi Vale, ha salido fuera Nacho, ha salido fuera Me da igual No soy equipo como él Déjamelo Que me deje Pero que no me deje Mira, mira, mira Mira, pancri A ver ¿Qué va a hacer? Yo creo que se puede Desde aquí, eh Pancri Hombre, es complicado Pero yo creo que es así Mira Yo me pongo aquí Yo creo que hay que hacerla rebotar En el suelo Y justo así Espérate ¿Es como así? No sé Pero antes ¿Cómo la han lanzado? ¿Tú la has lanzado para arriba, tío? Buah, pero Es que es una técnica muy grande Espera Mira, mira, mira Mira, mira ¿Cómo tienes que agitarla? Vale, hay que agitarla ¡Quita! ¡Déjame! ¡Déjame a mí! Ya lo probaste una vez Déjame Déjame Venga, pruébalo Venga Venga, va Ahora hace esto Muy bien, Nacho Muy bien Muy bien, Nacho Vale, ya está Ya lo has probado Déjame Ahora que la voy a... Y si a lo mejor es que solo... ¡Uy, va! ¿Es que cómo lo hace? Toma en la cabeza Es que luego dice Luego dice No, es que yo no soy experto No sé que no sé cuánto ¡Uy, va! ¡Uy! Pero bueno, pero ¿cómo lo hacéis? También eres morenito Por lo que veo, eh Un poquillo, un poquillo, eh Un poquillo ¿Y no será solo con una mano? A ver A ver Dale, tira ¡Uy! Bueno, 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 bueno Venga, va, chicos Vamos a hacer a ver quién la mete Desde aquí, desde aquí Triple, triple ¿Desde aquí? Sí, yo creo que alguien la tiene que meter, ¿no? ¡Uy! Es increíble, eh ¡La meto yo! Nacho, ponte ahora aquí Que te toca Ponte ahí en la canasta Para recogerla Venga, va Le doy No Lamentable, eh ¡Wow! Ponte lamentable ¿Aquí? Ponte ahí, sí, sí Ha sido lamentable ¡Uy! ¡Casi! ¡Vamos! ¿La meteremos alguna vez? Yo creo que sí, eh A ver Es que es complicado, eh Es complicado A ver Quita, Nacho A ver ¿Qué? ¿La mete? ¿La mete? ¡La mete! ¡La mete! ¡La mete! ¡Pues nada, chicos! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡No, joder! ¡No! ¡Ahora yo quiero meterla! A ver ¡Quiero meterla! ¡Dámela! ¡Nacho, no la toques! Pero, loco ¡No! ¡Qué! ¿Has hecho que rebote para pasársela a ti mismo? ¡Claro! ¡Tí mismo! ¡Oh! ¡Hustío! ¡Venga, hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No, no! ¡Felicidades del páncreas! ¡Va a aparecer! ¡Va a aparecer! ¡Mira aquí! ¡La meto desde aquí! ¡La puedo meter desde el medio, Nacho! ¡La meto desde el medio! ¡A que no! ¡A que no! ¡La meto desde el medio! ¡Te doy 10 euros! ¡La meto desde el medio! ¡Levanta, levanta la mano para que te llegue! ¡Quita, quita! A ver Deja a los mayores, anda ¡Quito! Seguro que lo metes ahora otra vez ¡Oh! ¡Que buen pase! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vale, uno! ¡Buenísimo, tío! ¡Venga! ¡Hazlo tú, hazlo tú! ¡Venga! ¡Que tú eres buenísimo! ¡Venga, que tú eres buenísimo! ¡Venga, Nacho! ¡Venga, venga! ¡Mételo! ¡Venga, Nacho! ¡Que eres buenísimo! ¡Venga! ¡Venga, desde el centro! ¡No lo habéis metido desde el triple! ¡Y queréis meter desde el centro! ¡Venga, Nacho! ¡Que era buenísimo! ¡Venga, Nacho! ¡Bueno, Nacho, tío! ¡Habéis que intentarlo, ¿no? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Dejadme, déjadme! ¡Estoy picao, eh! ¿En verdad? ¿En verdad si hago así? Espérate ¡A ver, Elías! ¡Haz un mate! ¡Es que no! ¡Se me va para atrás! ¡Qué hace! ¿Dónde ha ido? ¡Dónde ha ido? ¡Pásamela, Nacho! ¡Pásamela! ¡Te la paso! ¡Pásamela! ¡Eh, buena, 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 buena! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Tri! ¡Uy! ¡Vale, vale! ¡Ya le he pillado! ¡Ya le he pillado! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Madre mía! ¡Cómo se te debe también meter todo! ¡Jope, tío! ¡Es que no la meto, eh! ¡Nacho, Nacho! ¡Alejón! ¡Alejón! ¡Nacho! ¡Bueno, mira, mira! ¡Como la agarra! ¡Pásamela! 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 ¡Dale, lia, lia, lia! ¡Tengo un pareja que hay que... ¡Uuuh! ¡Me han intentado hacer un mate, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Guau! ¡Pero tengo ni idea, tengo ni idea, Pakir! ¿Si hacemos esto? ¿El qué? ¿El qué? Bueno, ¿cómo lo votas? ¡Mira! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Llevo el brazo! ¡No puedo! ¡No se levanta! ¡Vamos! ¡Levatame el brazo, tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Ah! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Mira, mira, mira! ¡Está lesionado, creo! Vale, espérate, espérate, espérate. ¡Tío, no! ¡Es que la tengo que meter! ¡Ya es como que si no me da algo! ¡Es que encima lo tira, tío! ¡Es que si no, si no me da algo, eh! Vale, vamos a ver. ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Hago así! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡No! ¿Por qué se me va, tío? ¡Oh, mira cómo lo ha agarrao! ¡Ahora le va a meter, ahora le va a meter! ¡Está engorilao! ¡Está engorilao! ¡Se la lleva! ¡Se sube! ¡Muang! ¡Muang! ¡Esto es lamentable, tío! ¡Toma, a ver, tío! Entonces, si me pongo, si me pongo de espaldas... Si me pongo de espaldas... ¡Uy! ¡Vale, vale! ¡Ya lo he pillado, ya lo he pillado! ¡Nacho, pasame la! ¡Pasame la! ¡Nacho, que quiero que la veo! ¡Pasame la! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Vete! ¡Pasame la! ¡Pasame la! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Va, polines, tío! ¡Pasame la! ¡Va, oh! ¡Pera, que te... ¡Toma! ¡Mira, Nacho, Nacho! ¡Mira! ¡Para, mira! ¡Es que, tío, es que la tengo a punto de caramelo! ¡Me cago de cachito! ¡Nacho, pasala! ¡Nacho, pasala! ¡Nacho, pasala! ¡Se muere! ¡Nacho, pasala, pasala! ¡Oh! ¡No! ¡Mira, mira! ¡A ver! ¡Uf! ¡Pero, tío! ¡Es que, ¿por qué se me va? ¡Elía, métela! ¡Elía, métela! ¡Ya, vamos a entrar aquí! ¡Uy! ¡Es que, tío, me hace demasiada gracia como lo tiras! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Venga, va! ¡Despacito! ¡Guau, tremendo pase! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Pásala, pásala, pásala! ¡Voy! ¡Qué buena! Mira, le voy a dar flojito, le voy a dar flojito Para ver... ¡Una, dos, sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah, pero si, espérate, si lo puedo hacer desde aquí! ¡Y que rebote! ¡Pasa, Nacho! ¡Pasa, Nacho! ¡No, Nacho, trátame bien, ¿vale? ¡Eh! ¡Vamos! Dio en el aro, ¿eh? Oye, pero no, en serio... Está metido en el aro, ¿eh? De verdad Pero, en serio, ¿por qué no entra? ¿Por qué no entra? Si lo estoy haciendo bien, ¿no, Elías? ¿Elías, lo estoy haciendo bien? A ver, tienes que inclinar menos la muñeca Vale, menos la mu... La muñeca Prueba así, prueba así ¡Menos, no más! ¡Ah, vale, vale! ¡A ver, vamos a ver, tío! ¡Que no es tan complicado meter la pelota de las narices! ¡Mira! ¡Vale! La agarro Vale Ah, creo que es la posición donde tengo agarrada la pelota Mira La agarro abajo La boto No sé qué Y ahora... ¡Ah! ¡Buena! ¡Oh! ¡Uy! Nada, ni pa' eso, tío Bueno, la agarro Vale, pero vas mejorando Polines, representación gráfica es ser nudo Es que he llevado yo 10 minutos y no hemos metido ni una O sea, bueno, Elías es el único que la ha metido Yo creo que entonces ganador, Elías, ¿no? Sí, yo diría que sí Déjame una mal Déjame una mal Si la meto otra vez, confirma Casi la meto Casi la meto, tío Déjame una más Mira, si se me desviaba desde aquí, me pongo aquí Desde aquí Y hago... Y hago... ¡Pum! ¡Uy! Es que cómo se nota que juega con la ventaja del color Es que es imposible, tío Estoy harto ya de que porque sea morenito, de verdad, deis por hecho, que juego bien al básquet No juego tan bien, mira, pásamela Vale, toma Ahí la tienes No es que juegue yo tan bien, macho, de verdad O sea, yo no puedo venir aquí y coger y meterla a la primera, ¿sabéis? Es complicado, ¿eh? Es complicado, claro Yo por ser morenito no juego bien ¿Qué pasa? ¿Que todos los morenitos tenemos que jugar al básquet o qué? Pero oye, ¿por qué está cerca? ¿El qué? Bueno, cerca, pero no la meto, páncris Claro Míralo ¿Por qué acabo de intentar? Que no puedo hacer fúmate así de repente, tío ¿A ver? ¡No me puedo creer! ¡Míralo, míralo, cómo lo hace! ¡Míralo, míralo! Es que ha nacido para vivir aquí, tío Madre mía ¿Cómo se nota que la cancha es subida? Es subida Es subida, tía Bueno, mira, soy calicénico ¡Mira, mira, Magri, Magri! Dale, dale Bueno, 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 mira cómo se va ¿La mete, la mete? ¿La mete? Bueno, chicos, yo creo que el suficiente balonceto por hoy, ¿no? ¡Una más, una más, una más! ¡Déjame una más! ¡Va! ¡Una más! ¡Pankri, Pankri, Pankri, hasta que entre, te la paso, te la paso! No, hasta que entre no, porque llevamos ya abajo ¡Pankri, te la paso, toma! A ver, no es que vaya sobrado, solo juego con una mano detrás de la cabeza, ¿vale? ¡Oh, que pase, que pase! ¡Oh, que pase, que pase! ¿Para que te la paso bien si no la coges? Solo juego con una mano detrás de la cabeza, Pankri Oye, yo he visto una película que podemos salir, ¿eh? Nosotros ¡Y campeones! ¡Ja, ja, ja! Venga, le doy Tres, dos, uno, y... ¡Muack! ¡Oh, vámonos, Pankri! ¡Le he metido! ¡Sí, le he metido! ¿Elías, le he metido? ¡Sí, sí! ¡Le he metido! ¡Vámonos! ¡Espectacular! Ya era hora, tío Ahora nos vamos por la puerta ¡Pero la voy a meter otra vez! ¡La voy a meter otra vez! ¡Pero que te agupo! ¡Sube! ¡Pero que la meto, que la meto! ¡Véjame que la meto! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, sujétala! ¡Vale, sujétala, que te sujeto! ¡Vale, sujétame! ¿La tienes? ¡Lo tengo! ¡Pero espera, espera! ¡No te muevas! ¡Súbeme! ¡No te muevas! ¡Vale! ¡Y ahora yo cojo a Elías y así la agupamos más! ¿Por qué te pones así? ¡Yo no me hizo nada! ¡Uuuh! ¡Pero que... ¡Y te voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las me he metido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nacho, ayuda, ayuda! ¡Voy, voy, voy! ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué estoy haciendo? ¡Por debajo también cuenta! ¡Por debajo también cuenta! ¡Nacho, quita, quita, Nacho! ¡Nacho, quita! ¡Nacho, quita! ¡Chico! ¡Nacho! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Las me he metido! ¡Las me he metido! ¡Facilito, papá! ¡Vámonos! ¡Somos los mejores, chicos! ¡Las me he metido! ¡Vamooos! ¡Y así nos celebramos en el Bronx! ¡Mira, así! ¡Rompemos el... ¡Nacho, suelta! ¡Echo, suelta ya, hombre! ¡Ahora lo metes! ¡Ahora lo metes! ¡Vámonos! Oye, creo que se ha hecho daño. ¿Elias, estás bien? ¿Elias? ¿Elias? Bueno, da igual. Bueno, da igual. Uno menos en el mundo. ¡Ojo! ¡He hecho que no! ¡Ahora! ¡Ahora lo metas! ¡Oako! ¡Ahora! ¡ Czyli... ¡Gracias!